Mañana en un cementerio de Eidupar le darán cristiana sepultura a una mujer oriunda de Villanueva que perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el sector conocido como la Loma de los Balsos, ubicado en el poblado de Medellín. En el siniestro donde perdió la vida Eliana Ramírez Pinto, de 32 años, se vieron involucrados varios automóviles. La fémina se desplazaba a bordo de una motocicleta y luego de impactar contra una ambulancia perteneciente al cuerpo de bomberos, fue lanzada contra otro automotor que pasaba por la vía. Muriendo de manera instantánea, mientras que el vehículo siguió su curso al no poder frenar, chocando contra cinco automóviles más. Ramírez Pinto se desempeñaba como fisioterapeuta en varias entidades y desde hace varios años estaba radicada en la capital de Antioquia. Testigos presenciales del hecho afirmaron que la ambulancia logró parar debido a que los vehículos implicados hicieron de barrera para detenerse más adelante. La ambulancia cogió a la muchacha que iba bajando y la tiró contra el carro gris y siguió de todas maneras sin freno donde logró parar la ambulancia esta, porque le dio al carro por detrás a ese que hay y después a la buseta, entonces los carros lo lograron sostener. Yo lo que sentí fue el estruendo, el estruendo que siempre fue fuerte, afortunadamente no tuve heridos porque hoy es con personas mayores de 70 años y lo que hay para lamentar es la niña de la moto. Al sitio acudieron agentes de tránsito que realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente la trasladaron hasta la morgue de Medellín donde le practicaron la necropsia de rigor. La víctima deja una menor de tres años, sus padres residen en el barrio La Flores de Bayupar, quienes se encuentran acongojados por la sorpresiva muerte de su hija.